Bien, qué bueno verles aquí. ¿Me ayudan poniéndose de pie un minuto más? Muchas gracias por participar. Gracias. Quiero leer con ustedes el Evangelio de Juan en su capítulo 5. El Evangelio de Juan en su capítulo 5, en su versículo 1. Quiero que juntos no solamente leamos esta historia, sino que participemos de ella en esta mañana. Juan capítulo 5, versículo 1. Es la historia de un inválido que es sanado. Juan capítulo 5, versículo 1. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios esta mañana? Dile a la persona que no levantó la mano y tú, ¿qué quieres escuchar? Un chiste del pastor. Dice así, Juan capítulo 5, versículo 1. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Un estanque. Un poquito más grande que este estanque. Llamado en hebreo, Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Dile a la persona que está a tu lado, tiene cinco pórticos. No sé qué signifique, pero tiene cinco pórticos. Versículo 3. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y cuando agitaba el agua, el primero que llegara podía ser sano. Dice el versículo 5 de este pasaje. Que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. ¿Alguien está enfermo el día de hoy? ¿Alguien se siente mal? Bien. Bien, hay alguien. Bien. Imagínate, alguien 38 años enfermo. 38 años enfermo. Y dice el versículo 6 de este capítulo. Hay una, este es el paralítico del que hablamos, pero ya una vez sano. Yo creo que tenemos problemas con la computadora, ¿verdad? Bien. Quiero leerlo desde la pantalla. Bien. Dos más adelante, chicos. ¿Se podrá? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense qué pregunta esta. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Además, entre tanto voy yo, alguien más entra y me gana el lugar. Jesús le dice, levántate. Y en ese instante mismo, el hombre se levantó, tomó su camilla y anduvo. Les leí el resto del pasaje, porque yo creo que le pegó un virus a nuestra computadora. Señor, gracias por lo que, Señor, no solamente hace dos mil años hiciste, sino lo que día a día haces. Lo que día a día haces en quienes creen. Nos levantas, nos sanas, nos cambias. Y deseamos hoy celebrar y deseamos hoy recordar quién tú eres y que eres suficiente para levantar cualquier situación caída en la que vivamos. Para enfrentar cualquier parálisis que tengamos. Cualquier situación que enfrentemos por muerta, por caída, por difícil que sea. Gracias porque tenemos, seguimos teniendo un mismo Dios suficiente, grande, soberano para hacer lo imposible en nuestras vidas. Y es por eso que te celebramos, es por eso que te cantamos, es por eso que te servimos, es por eso que te amamos. Porque tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra y toda majestad. Por los siglos, de los siglos, de los siglos. Y tú, si tú estás de acuerdo conmigo, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Te alabamos Rey de Reyes, Señor de señores. Muy bien, puedes tomar tu asiento. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por participar. Este es el segundo capítulo de nuestra serie, La Mente de Cristo. Y quiero continuar en el sentido de la semana pasada, cuando les hablaba de prueba tu mente. Veíamos de la mente de Cristo, de cómo fue probado y cómo es que en sus pruebas, tú y yo podemos pasar nuestras pruebas. Puedes verlo en nuestra página de YouTube, todo el mensaje. Puedes compartirlo, ser feliz con eso. Puedes disfrutarlo. Yo quiero compartir un tanto en ese sentido. Quiero hablar de ustedes de, trabaja tu mente. Este es el capítulo del día de hoy. Trabaja tu mente. Dile a la persona que está a tu lado. Trabaja tu mente. Trabaja tu mente. Trabaja tu mente. Yo creo que, esto de trabajar, ¿a cuánto les gusta trabajar? Bien, no les va a costar mucho trabajo hacer esto el día de hoy, de trabajar. Yo creo, mis amigos, que deberíamos de venir con, mis amigos, la intención de trabajar. ¿Hay personas que vienen con la intención de dormir? Para eso se hizo la noche, que se duerma la noche, no, pero es la hora que quieren ver internet y jugar videojuegos y ver películas. Se deben de venir, mis amigos, con la intención de trabajar. Es bueno que vengamos. Tal vez por eso no ves resultados, porque no trabajas, te duermes cuando vienes a la iglesia. Tal vez seas la razón, es que Dios no exista, o Dios está enojado contigo, es que no te gusta trabajar. Es bueno trabajar, es bueno trabajar. Jesús no solamente nos demostró quién era a través de sus palabras, Él nos mostró quién era a través de su trabajo. Jesús trabajó arduamente. Mis amigos, Jesús trabajó tanto que en tres años completó su obra. Él dijo, acabé, acabé, tres años, tres años y se graduó, tres años y terminó su trabajo. Jesús fue un experto en lo que hizo. Jesús sabía lo que hacía. Jesús conocía lo que hacía y hacía bien lo que decía. Y tengo un amigo que es un experto, es alguien que arregla cualquier cosa. Es un genio, mi amigo, de hecho ustedes lo conocen, toca el piano y le gusta cantar también, aparte de arreglar máquinas, aparte de hacer cuestiones de ingeniería, de ayudar con varios negocios. Es un hombre bastante experto, es creativo, es un genio. Mi amigo Gerson, por si todavía no sabían quién era él. Un aplauso por Gerson, nuestro ingeniero de audio, nuestro líder de alabanza, nuestro director de sistemas. Él ve las luces y esta luz, hoy por ejemplo, también nos arregla fachadas. Tiene una nueva fachada y Gerson la puso. Y bueno, un día le pregunté, oye Gerson, ¿cómo fue que diste con esta genialidad que tienes? ¿Es algo que tú descubriste cuando eras niño o de repente llegó? ¿Es algo natural o viendo videos de YouTube de repente? ¿Cómo fue que te volviste genio? Bueno, tal vez más adelante en mi vida me pase o tengo que hacer algo para que… Porque, bueno, Gerson es lo contrario a mí y yo no sé hacer nada. Para cocinar se me queman las cosas. Mi amada esposa tiene que ayudarme con esto porque yo me complico. Y Gerson, por lo contrario, arregla cualquier cosa, sabe hacer cualquier cosa. Y le preguntaba, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que te diste cuenta de todo eso que sabías y de toda esa genio? Dice, bueno, pues realmente así como que me considere alguien sin igual, que sea un genio, pues me dice Gerson, pues tal vez sea porque me llamo Gerson, genio. Dice, no, no, no es cierto, no creo que sea un genio, pero sí me gusta, dice Gerson, me gusta hallarle a las cosas, me gusta trabajarle a las cosas, me gusta investigarle, me gusta probarle, me gusta… De hecho, me contaba Gerson de que él abrió su primer aparato a la edad de cinco años. A los cinco años abrió una televisión. Cuando la cerró era un microondas. Es un genio, mi amigo. Y me dice, es que a mí me gusta buscarle, me gusta entender las cosas, cómo funcionan. Y es algo distinto a cómo yo, a mí nada más me interesa que funcione. Yo soy experto en las cosas hasta que se descomponen. Ya después de eso no sé nada, no entiendo nada. A mí no me gusta mucho indagar e investigar. Yo quiero que funcionen y funcionen ya. Ya quiero que funcionen, ya que apúrate, ya. Pero no, Gerson, ahí está viendo cómo le hago y abriéndole y haciendo que las cosas… Es increíble. ¿Cuántos son como Gerson así que le buscan, que le encuentran, que le hallan a las cosas? ¿Cuántos son como yo que no les interesan cómo funcionen las cosas? No quiero saber cómo son, yo quiero que funcionen simplemente. Me duele aquí, ya quiero que funcione esto. ¿Y los demás? ¿Qué hacen en la vida? Y saben, esto es bien importante. Porque creo que de lo que Jesús quiere enseñarnos, Él sabe cómo arreglar lo que tú estés padeciendo. Yo creo que Jesús no solamente te da la palabra, no solamente te dice, sé feliz. Él te muestra cómo ser feliz. Jesús es un experto. Jesús sabía cómo funcionan las cosas. ¿Quién mejor que Jesús para venir a Él y preguntarle acerca del porqué de ciertas cosas en nuestras vidas? Del porqué de ciertas tendencias o de ciertos hábitos que a veces destruyen nuestras esperanzas. Mucho de cómo somos, Jesús lo entiende, lo sabe. Lamentablemente no todos, no todos tenemos una relación con el experto. No todos, no todos sabemos lo que Él tiene para nosotros. Y tal vez hay cosas en tu vida que hoy no estén funcionando. Tal vez hay cosas en tu vida que tú no entiendas. Hay cosas en tu vida que estás tratando de hallarles un sentido. Pero por no tener una relación con Cristo, estás de algún modo extendiendo el dolor que debió haberse ido si tuvieras ido a Cristo. Muchos seguimos cargando con cosas y pensando que se van a ir y creyendo de que de algún modo, algún momento, una situación van a desaparecer. Cuando tienes que ir al experto. Cuando tienes que consultar con el experto. Yo deseo hoy que nuestras vidas funcionen. Dile a la persona que está a tu lado qué cosas no funcionan en tu vida. Qué cosas están fallando en tu vida. Y si te da una cara como que yo soy perfecto, como que a mí nada me sale mal, como que todo me funciona. Dile quisiera verte en la semana, quisiera que te captaran las cámaras del cielo y pasaran un video en YouTube para mostrarte que tú también tienes disfunciones. Que tú también empiezas a hacer cosas que no entiendes. Yo quisiera poder tan siquiera monitorearte por 30 horas y traerte este mismo video para que te des cuenta que tú también eres un ser humano que tiene más faltas de la que tú crees tener. Yo nada más para que le dijeras. Y quiero que veamos esta historia en esta perspectiva que algo en este lugar no estaba funcionando. Algo en esta historia que Jesús nos trae en esta mañana le falla algo. Dice la Biblia que había un estanque en un lugar llamado Bethesda donde había cantidad de enfermos, cojos paralíticos, ciegos. Había algo que a legua se veía que no funcionaba. Que estaba mal. Y me interesa y me llama la atención que Jesús haya ido justo a ese lugar, haya tenido el interés de encontrarse con esas personas. ¿Cuál sería la razón para que Jesús haya ido a ver esas personas? ¿Qué interés tenía en encontrarse con personas en situaciones tan tristes, en condiciones tan deplorables? ¿Cuál fue el motivo de que Jesús fuera a un lugar así? Porque a Jesús le gusta trabajar. A Jesús le gusta trabajar. ¿Saben cuál fue mi primer trabajo? Jardinero. Y para quienes no gustan de las plantas fue ahí donde yo me enamoré de ellas. Desde ahí las amo a las plantas, ya no me gusta cuidarlas, se me secan. Yo era jardinero y es un trabajo difícil porque en el sol muchas de las plantas tienen espinas y yo siendo un adolescente apenas, pues no me llevaba muy bien con las plantas. Me picaban, salían todos rasguñados. Era cierto que al final de ese día de trabajo yo iba a salir rasguñado, quemado, herido. Me decían a dónde fuiste, tal vez tuviste que ir con algún soldado, incursionar en alguna guerra. No, estuve de jardinero, les decía, porque era pesado ser jardinero, pesadísimo. De 8 de la mañana a 2 de la tarde ser jardinero. Lo bueno es que me pagaban, no lo haría por menos. Y era una misionera y pagaba muy bien la misionera. No sé si me la daba como por ofrenda, pensaba de mi futuro ministerio. Me apoyaba esta misionera, pero era un trabajo difícil, era un trabajo pesado. Y Jesús no temió, no temió Jesús enfrentar trabajos pesados. No temió ir con esa gente. De hecho, quiero que escuches esto. Jesús estaba tan interesado en trabajar que fue con el caso más extremo de los casos que ahí se encontraban. Había una multitud de enfermos, pero Jesús vio por el caso más difícil. Jesús vio por la situación más caótica. Si has pensado que Jesús no puede con tu situación, si has creído en algún momento que Él no puede con tu problema, quiero que sepas que Jesús es experto, que Jesús trabaja con los casos difíciles, que Él busca a donde más gente no ha ido. Él le encanta ensuciarse las manos. Él le encanta encontrarse con situaciones que le rebasan, que le exprimen, que le limitan. Le gusta a Jesús encontrarse. Dice la Biblia que fue con un hombre que tenía 38 años estando enfermo. 38 años. Yo creo que yo me hubiera desesperado 38 años enfermo de otra cosa, ya no de eso. 38 años la misma enfermedad. Fue con el caso más difícil. Porque a Jesús le gusta trabajar. A Jesús le gusta trabajar. Y le gusta trabajar con los casos que son más difíciles. Y dice la Biblia en Juan capítulo 5, que Jesús se acerca. Y quiero que, tal vez has pensado que Dios te ha dejado. Tal vez tu situación en casa tiene ciertas problemáticas. Tal vez tu salud, tal vez tu vida sexual, tal vez conyugal, financiera pudiera ser. Situaciones que no están trabajando como debieran. Y quiero darte hoy tres cosas para levantar tu trabajo. Tres cosas para levantar tu trabajo. No importa lo difícil que esté el mercado. No importa cuán difícil esté la demanda de tu producto. No importa lo que las noticias digan de tu trabajo. De si va a haber o no ventas. Quiero decirte que Jesús puede con el trabajo que tú tienes. Él puede hacer lo imposible. Dios puede cambiar por más difícil que sea tu trabajo. Tres cosas para levantar tu trabajo. Y la primera cosa. ¿A cuántos les hace falta un boletín? ¿Cuántos necesitan de una guía? ¿Cuántos necesitan de una guía? Bien, les tengo una buena noticia. Si accesas a www.facebook.com, Comunidad en Cristo. Tú puedes bajar tu guía en línea el día de hoy. Puedes tener tu guía en tu smartphone. Desde tu smartphone, tú puedes acompañarme en el seguimiento del mensaje. Ahí vienen los puntos. Y por si acaso no tienes internet, tenemos internet en la casa. De modo que, mis amigos, ¿qué necesitas? ¿Algo más? Te presto un celular también. También te lo puedo prestar. Ya de plano, si no tienes ni siquiera celular, levanta la mano y te hacemos llegar una guía. Levanta una mano con toda confianza. Puedes disponer de una guía. Qué bueno por los que pueden accesar a internet. Quienes no saben que es un celular, también al final del servicio podemos decirles cómo funcionan. Gerson es el experto. Les pueden decir, bien. Y si la llevas el U con los niños, se me hace que ahí de todas maneras se está gritando. Pues allá también que grite. Bien. ¿Van a decir qué crueles son los niños? No, los amo. Tengo tres. La primera cosa para levantar tu trabajo. No importa cuán difícil sea tu situación, Jesús quiere trabajar en ella. No importa cuán difícil sea tu situación, Jesús quiere trabajar en ella. La Biblia nos dice que Jesús era un hombre que trabajaba. Juan capítulo 6 nos habla de que Dios envió a Jesús a hacer una obra. En cierta ocasión, Jesús estaba con una mujer samaritana y le estaba hablando acerca del reino de Dios. Jesús y había pasado todo un día y Jesús no había comido. Y sus discípulos fueron a comprar ciertas cosas mientras Jesús platicaba con esta mujer. Después de varias horas y ya llegada la tarde, llegan sus discípulos y le dicen a Jesús. ¿Quieres comer? ¿No has comido? Y Jesús le responde. Mi comida es trabajar la voluntad de Dios. Jesús trabajaba con un propósito. Jesús tenía un propósito, una razón por la cual se esforzaba, una razón por la cual vivía. Tenía un propósito para su vida. No estaba aburrido con la vida, no estaba cansado con la vida. Jesús era un hombre intenso, un hombre consentido. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios y vivía la voluntad de Dios. Jesús tenía prioridad en cómo trabajaba. Jesús perseveraba. Dice la Biblia en Juan 17 de que Jesús estando en la cruz entregando su obra al Padre. Dijo consumado es. El trabajo que me has dado a hacer lo he hecho Señor. Gracias. Y concluyó su obra dando gracias a Dios por el trabajo que hizo. Jesús era un hombre que trabajaba con propósito, con prioridad, con perseverancia. No le importó una cruz si esta le detenía de seguir trabajando. Una tumba no le detuvo para él seguir trabajando. Él siguió trabajando aún en la tumba. Él irrumpió las sombras de la muerte y se levantó al tercer día para continuar trabajando. Porque él trabajaba. Él es un hombre que gusta de trabajar. Y quienes decimos creer en él, trabajamos con él. Dice la Biblia acerca de este hombre en Juan 5.5. Este era un caso difícil. Vean lo difícil de este caso. Jesús llega con este hombre y le dice. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y adivinen qué dice este hombre. Dice Rose. Sí quiero. Imagínense. Jesús mismo. Todo lo que le costó llegar a ese lugar. El caso más difícil. ¿Quieres ser sano? ¿Qué dice este hombre? Mmm, Jesús. Que si quiero, pero que si puedo. Mmm, Jesús. Si tú supieras con la gente que ando, puro cojo, bueno, paralítico me refiero, inválido, ciego. ¿Cómo crees que algo pueda cambiar en mi vida, Jesús? ¿Ustedes creen que dijo este hombre? Sí, claro. Sáname. Ayúdame. Este hombre era difícil. Este hombre era complicado. Era un trabajo difícil. Señor, le respondió el enfermo. Tengo quien me meta en el estanque. Señor, tengo muchos problemas. Si conocieras quién tengo como cónyuge, si supieras quiénes son mis padres, si supieras. Y yo había pensado en este hombre que era un inútil. De plano, eres un inútil. Y quiero pedirte perdón. Yo sé que estás en el cielo, hombre del estanque de Betesda. Quiero pedirte disculpas. Y aquí enfrente de esta gente distinguida, para que veas que no nada más es así, es de corazón. Quiero pedirte perdón porque hablé muchas veces mal de ti. Eras un inútil, un bueno para nada, un flojonazo. Estabas ahí siempre echado como una vaca. Yo decía, el hombre echado como vaca en el estanque de Betesda. No hace nada, es un inútil. Discúlpame, hablé mal de ti. Dije cosas feas de ti. Que eras un caso perdido. Que quién iba a pensar que ibas a mejorar. Y te quiero pedir perdón, hombre del estanque de Betesda. Y cuando me encuentre ya en el cielo, bueno, pero y nos llevemos bien. Porque mis amigos, yo hablé mal de este hombre. Yo hablé que no tenía fuerza de voluntad. Yo hablé de él como un débil. ¿Cómo va a sanar este hombre? ¿Cómo va a sanar este hombre si ni siquiera ganas tiene? ¿Qué le espera? ¿Qué futuro tiene este hombre? ¿Qué futuro? Yo lo critiqué, lo juzgué. Ahí te vas a quedar siempre, inútil. Ahí vas a seguir toda la vida. No tienes metas, no tienes deseos. Ahí vas a estar para siempre. Y de hecho yo cuando predicaba de él, aprovechaba para barrérmelo bonito. Aprovechaba para decirle todo lo inútil que era. Y hoy quiero pedirle una disculpa. Porque me doy cuenta que no lo entendía. Me doy cuenta que lo juzgué. Tal vez si hubiera estado en su situación. Tal vez si hubiera tenido la familia que él tuvo. Tal vez si hubiera pasado por lo que él pasó. Hubiera entendido un poco más a este hombre. Lo hubiera escuchado tal vez. No lo hubiera juzgado. Y me parece increíble que Jesús no se haya detenido por las excusas de este hombre. Alguien, como no quieres que te ayude. Bueno, me voy a conseguir a alguien más. Siempre va a haber alguien a quien yo pueda ayudar. Me voy con alguien. Ahí te quedas por flojo. Ahí te quedas. Si tú quieres ahí vas a estar siempre. Yo voy a buscarme a alguien que sí quiera. Porque querer es. Y tú no quieres de modo que no. Pero ¿saben qué hizo Jesús? No se fue. Las excusas de este hombre no fueron suficientes. Para que Jesús se fuera. Lo descalificara. Lo negara. Se olvidara. Jesús insistió. Este es el trabajo que me gusta hacer. Para esto vine a la tierra. No se trata de cuántas ganas tenga. Se trata de cuánta gracia yo tengo. No se trata de cuántos esfuerzos necesites. Se trata de mi poder sobrenatural en tu debilidad. Para que tu cambie tu vida. No se trata de lo desconocido. De la gente con quien he estado. No se trata de cuántos años has sufrido. No se trata de toda tu limitación. Se trata de mí. Se trata de Cristo. Que estoy llegando hasta ti. Porque quiero hacerlo increíble. Aun y cuando tú no creas. Yo creo en ti. Aun y cuando tú no esperes. Yo espero en ti. Yo soy el que hace el cambio. No es tu fuerza de voluntad. No es cuando tú quieras o tú puedas. Es yo que puedo. Es yo que quiero. Y yo te voy a levantar. De modo que en el nombre. En el poderoso nombre de mi nombre. De Jesús. ¡Levántate! ¿Y saben qué pasó? Al instante, dice el versículo 9. Al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. ¡Guau! Eso cambió como yo veo la vida. Porque mucha gente dice. ¡Ayúdate! ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a decirlo porque como si nunca lo escucharan. Como si nunca lo dijeran. Como si nunca lo dijeran. Una vez más. Uno, dos, tres. ¡Ayúdate! Que Dios te ayudará. Y por lo que veo este hombre no quería ayudarse. Y Dios lo ayudó. Y quiero que vean esto. Esto es increíble. Yo pensaba. Yo pensaba. Que este hombre había sanado. Porque Jesús le dijo. ¡Levántate! Yo creo que así. Jesús le dijo. Yo creo que ya le haya dicho. Oye. Vámonos para arriba. No, yo creo que le dijo. ¡Levántate! Yo creo que quería que todos lo escucharan allá. Para quienes dicen que yo grito. Quiero decirles que Jesús le dijo. ¡Levántate! Yo pensaba que. Porque. Porque Jesús le había gritado. Es que este hombre se había levantado. Yo pensaba eso. Yo pensaba. Que necesitábamos llegar a ciertos puntos. Para que entonces nos levantáramos. Mis amigos. Él no se levantó. Porque Jesús le gritó. Él se levantó. Porque estaba sano. Él se levantó. Porque sabía. Sabía. Llegó al fin a saber. Quién era Jesús para él. No fue que Jesús hizo algo. Fue Jesús. No fue porque él haya hecho algo. No fue porque se levantó. No fue porque él se levantó. ¡Ay! Se levantó. ¡Ay! No se había levantado. Ahora se levantó. No. No se levantó él. Fue porque se dio cuenta que estaba sano. Que se levantó. Si no se hubiera dado cuenta de cómo es que estaba. Si no se hubiera dado cuenta de dónde estaba. Con quién estaba. Si no se hubiera dado cuenta de lo que le estaba sucediendo en ese momento. Que aún y cuando él no creía. Estaba frente a él. La fe misma. Que aún y cuando él no creía. Estaba frente de él. El que levanta. No es que él se haya levantado porque quiso. Es porque estaba sano. Que pudo levantarse. Y a veces pensamos que tenemos que levantarnos para entonces sanar. Que tenemos que levantarnos para que entonces me ayude. Tenemos que echarle ganas para que Dios entonces me bendiga. Pero no es por eso que Dios nos bendice. Dice la Biblia que Dios nos amó. Que nosotros amamos a Dios. Porque Dios nos amó. Y no porque nosotros hayamos amado a Dios. No es porque nosotros hayamos amado a Dios. Que Dios nos ama. Es porque él nos amó. Que nosotros amamos a Dios. Es porque este hombre se supo sano que se levantó. No se levantó porque estaba sano. No fue porque tuviera ganas. Fue porque hubo gracia. Gracia. Cuando no había nada más que lo justificara. Él lo justificó. Es por mi bondad. Es por mi favor. Es porque está sano. Y porque entendió que era su gracia lo que lo levantaba. Porque había vivido 80 años. Tal vez tenía 80 años. Había vivido 38 años. Dios tirado. Pero pensando que como no tenía ganas. No podía levantarse. Como no tenía quien le ayudara. No podía levantarse. Como no tenía quien auxiliara en su situación. No podía levantarse. Y entendió finalmente. Que no era porque él se levantaba. Que iba a ser sano. Sino que era sano. Y entonces él podía levantarse. Que él era un hombre. Que podía entonces ser quien Dios pensó que era. Que él tenía vida. Y entonces podía él respirar. Que él tenía a Dios. Y podía entonces vivir. Fue entonces que se dio cuenta que era la gracia de Dios. Lo que le sostenía. Tú no necesitas hacer algo para que Dios responda. Tú no necesitas intentar algo nuevo para que Dios te escuche. Y es por eso que muchos vivimos cansados. Queriendo ser los primeros. Queriendo probar con alguien que podemos. Y esta es la segunda cosa que quiero compartirte. Jesús va a cambiar tu situación. Y a confrontar tu sistema. Esto es increíble. Porque decía Juan. Que para que alguien sanara. Tenía que haber un movimiento del agua. Y los primeros que llegaran. Eran los que sanaban. Los primeros que llegaban. De modo que en este sistema. Los primeros eran los mejores. Los primeros eran los amados. Él por más que quisiera echarle ganas. Nunca iba a ganar. Porque él no caminaba. Los que. El cojo. Era paralítico. Pero el ciego era más veloz que el paralítico. El mudo era más veloz que el cojo. Ellos siempre le iban a ganar. En ese sistema. Él siempre iba a perder. Y Jesús no solamente quería cambiar su situación. Quería que cambiara su sistema. El sistema lo había condicionado a creer. Que si él era primero. Iba a ser el mejor. O iba a Dios bendecirle. Que si él era el primero. Que si él le echaba ganas. Que si él se esforzaba. Entonces su trabajo iba a constar. Su trabajo iba a valer. Y había vivido tantos años creyendo eso. Que estaba paralítico de vivir en la voluntad de Dios. Estaba lisiado de entrar de lleno en su voluntad. Estaba totalmente corto de encontrarse con sus propósitos. Estaba tendido. Sin fuerza para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque había creído en un sistema que le había engañado a pensar. Que dependía de su esfuerzo. Y no de la gracia de Dios para levantarlo. Había creído de que eran los primeros. Eso es lo que nos dice la ley. Y eso es por lo que tú y yo vivimos. Es por eso que tú y yo nos levantamos. Es por la razón por la cual trabajamos. Porque queremos tener un lugar. Queremos que nos reconozcan. Queremos que nos saluden cuando vamos por ahí caminando. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que hacemos. Es lo que define lo que tenemos y lo que somos. Y dice Jesús. Voy a confrontar tu sistema. Tu sistema está enfermo. Tu sistema no funciona. Tu sistema te está deteniendo. Tu sistema te está acabando. Estás paralítico. Tú dices que estás en la casa de Dios. Casa de gracia. Es lo que significa Betesda. Estos cinco pórticos significan. Cinco significa gracia. Significa bendición. Significa que todo estaba ahí para él. Pero como tenía un sistema equivocado. Pensaba equivocadamente. No había trabajado. Para saber el camino de Dios. Su sistema le estaba ahogando. Y su sistema lo estaba acabando. Lo estaba desgastando. Su trabajo. No era un trabajo que lo hiciera quien Dios pensaba que fuera. Su trabajo era un solo medio para encontrar reconocimiento o remuneración. Estaba tirado. Estaba tirado. Inválido. De poder hallar propósito en la vida. Jesús viene y confronta su sistema. Y vean cómo lo confronta. En el versículo nueve. En la parte final. Yo pensaba que esto era algo extraño o algo ajeno a este pasaje. Este pasaje en el versículo nueve nos dice. Y era día de reposo. Parece un asunto irrelevante o trivial. Que tiene que ver que haya sido día de reposo. Pero es. Creo que. Y con este punto concluyo. ¿Cuál es la camilla que Dios desea que trabajes? Dice la Biblia que era día de reposo. En esos días de reposo estaba prohibido que la gente cargara cosas como una camilla. Dios había dado leyes. Diez mandamientos. Uno de ellos era guardar el día de reposo. Era para que la gente se recreara, se renovara, se reenergizara. Era algo bueno para la humanidad. Pero dice la Biblia que la gente de aquel tiempo, los líderes religiosos, habían tornado el día de reposo en un día de carga. Lo que había sido pensado como para hacer descanso, se volvió en una obligación. De modo que tenían cantidad de reglas. No podían ir más allá de 20 kilómetros. No podían prender la luz. No podían cargar cosas pesadas. Y dentro de esas cosas había como un límite. Más de dos kilos no puedes cargar. Imagínense, a esos extremos había llegado la ley. Algo ridículo. De modo que, cuando vieron a este hombre cargando su camilla, le dijeron, ¡Ey! Estaban bien pendientes. No se dieron cuenta que lo había levantado, de que ya estaba sano, pero sí se dieron cuenta de que andaba ahí cargando su camilla y que andaba ahí con la camilla suelta. ¡Ey! ¿Quién te dijo que cargaras tu camilla? Está prohibido cargar en este día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Pero ¿saben por qué llevaba su lecho? Algo interesante aquí. Llevaba su lecho porque Jesús se lo había pedido. ¿Por qué Jesús le habría pedido a este hombre que llevara su lecho, su camilla? Si ya no le iba a necesitar, ya no iba a estar paralítico. Su lecho era la evidencia de los años que había pasado, tirado, que había estado enfermo. Ahora está sano, ahora puede caminar. ¿Por qué Jesús le dice? Levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué le habrá dicho toma tu camilla? ¿Alguna sugerencia de por qué Jesús lo hizo? Es por eso que los pastores pasamos toda una semana haciendo un sermón preguntándonos ¿Por qué habrá Jesús pedido al hombre que llevara su camilla? Mientras ustedes trabajan en cosas que cambian el mundo y hacen maravillas con otros y hacen cosas increíbles y lo hables, personas como yo estamos pensando en esto, como que ¿para qué Jesús le pide que lleve su camilla? Una semana pensando ¿Por qué Jesús le habrá dicho lleva tu camilla? ¿A este hombre? ¿Y saben por qué no me quieren contestar? Porque usted está diciendo yo ya trabajé toda la semana, tú dinos. ¡Wow! 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 No sé si decirte que estás perfectamente bien porque entonces van a decir usted hermano toda la semana y aquí la hermana en un minuto ya lo dijo vamos a nombrar a la hermana de pastora y usted se puede ir a trabajar por ella entonces no estaba seguro si decirte perfecto, maravilloso iba a decirte mejor vamos a pensar más pero está excelente eso está excelente eso alguien más como dice Laurita para que aquellos que aún estaban inválidos tuvieran esperanza para quienes aún no caminaban supieran que podían caminar por el testimonio de ese hombre que estuvo un tiempo tirado que en un tiempo estuvo inválido que por un tiempo sufrió de una adicción que por un tiempo la ira lo controló que por un tiempo vio agobiado por las situaciones económicas que por un tiempo vivió tirado en la angustia de que otros le señalaran que iba a hacer y él no hacer la voluntad de Dios un testimonio a otros de la vida de un hombre que vivió para su afán y para su preocupación y se consumió en su propio egoísmo y vivió tirado de no poder vivir en la voluntad de Dios para testimonio de que otros vieran de que vivir tirado impotente de poder servir y poder vivir para Cristo no tenían utilidad más en esta vida un testimonio a otros de que Jesús puede levantar aún el caso más difícil imagínense y muchos de nosotros mis amigos la camilla que Dios nos pide llevar el domingo la traemos y entre semana la guardamos porque no queremos que nadie sepa de donde Dios me sacó de lo que Él cambió en mi vida solamente la usamos el domingo para decirle a Dios Señor otra vez ayúdame con esto Señor mira que necesito que me levantes otra vez y entre semana dejamos esa camilla guardada en lo más recóndito de nuestra casa o la dejamos tal vez para la clase de Zumba o para la clase de Yoga allá con Laurita decimos ese día la saco pero de ahí en fuera esa camilla no nos sirve porque vivimos sin dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ¿saben por qué Dios a muchos no nos ha levantado? porque creemos que tenemos nosotros que levantarnos para que Él nos sane y no creemos que Él es un Dios de gracia que siempre está atento en nuestra necesidad este hombre le dio excusas se justificó y saben es lo que a veces más necesitamos tú y yo hacer decir lo mal que estamos decir que no podemos decir cuánto me afectó esto decir cómo es que esa persona me dañó decir cómo es que he vivido cómo es que he vivido con este odio tanto tiempo que me ha congelado me ha hecho me ha parado con este odio que me ha detenido de poder ser la persona que Dios pensó que fuera es mejor que tú y yo hagamos eso que finalmente lleguemos al punto de ser honestos y abramos nuestro corazón y le digamos esto no funciona esto no sirve no entiendo cómo esto está pasando no sé lo que está pasando con mi vida no soy ningún experto es por muchos años he dicho que soy un experto por muchos años he dicho que lo sé todo por muchos años me he creído me he creído arrogante de que nada me va a pasar de que todo lo puedo pero estoy pero por dentro estoy inválido por dentro no puedo caminar por dentro no puedo hacer tu voluntad simplemente cada vez que quiero caigo y caigo y caigo y vivo reprochándome y vivo justificándome pero cuando finalmente tú le dices a Dios tal cual es tu situación y tal cual es tu problema y de dónde te aqueja y de dónde es que no funciona y cómo es que todo esto se te ha complicado cuando finalmente dices no puedo aquí estoy esta es mi situación cuando finalmente tú reconoces tu situación de cómo es que tus padres te hirieron tanto de cómo es que otras personas te dejaron cuando tú más los esperabas cuando tú finalmente dices cuál es tu dolor cómo está tu dolor entonces Jesús está cercano para sacarte para levantarte para sanarte para cambiarte para hacer tu situación una situación distinta para darte un propósito en la vida para que el trabajo ya no te use escuchen esto para que el trabajo ya no te use tú uses tu trabajo para la gloria de Dios toma tu camilla y anda usa tu trabajo para la gloria de Dios sea un testimonio tu trabajo tu vida sea un testimonio lo que haces sea un testimonio lleva tu camilla que quien eres y lo que haces sea un testimonio de la grandeza la gracia el poder la magnificencia la soberanía la bondad la generosidad de Dios toma tu camilla y anda y en la casa nos gusta hacer deporte a mis hijos y a mí no lo practicamos pero nos gusta mucho de modo que vemos en la televisión deportes dado que no lo practicamos mucho nos gusta ver sobre todo estas competencias de ninjas y de que se suben a la montaña y a nosotros ahí les echamos porras Beastmaster el otro se llama Ninja Warrior nos encanta ver esos programas nos cansamos después de ver uno de esos programas siempre salimos cansados porque nos gusta el deporte estamos con ellos y me encanta todo esto de los comentaristas sobre todo los de fútbol hacen pensar como que jugar fútbol es fácil porque ahí va no sé Ronaldinho o Messi o un jugador de ustedes que les guste ¿quién? bueno pensemos en un boxeador les gusta más el box y ¿por qué no le está pegando? y ¿cómo que la voló? y es que la tenía en frente ¿cómo es que no la metió? y hablan y uno a veces escucha los comentaristas y dice es cierto tienen razón ¿cómo es que es tan inútil este trabajador? ¿cómo es que es tan inútil este jugador de fútbol? ¿cómo es que no la mete? ¿cómo es que está tan grande la portería y no la mete? ¿cómo es cierto? y uno se levanta se para de su asiento y empieza a hablar con la televisión si es cierto muévete ándale pero que bruto eres porque ahí la tenías en frente haz algo por favor que alguien haga algo con eso que lo saque por favor que se pare el árbol alguien por favor que no hizo que inútiles y ahí gritándole a la televisión ojalá y la televisión pudiera hacer algo ¿verdad? por nuestras peticiones y todas las juntara y las llevara con el director técnico la televisión mis amigos para quienes siguen gritándole a la televisión y ya se han vuelto del equipo de los comentaristas y ya son unos expertos y le dicen al jugador es que de plano eres un bruto ¿cómo no la metiste? la tenías ahí enfrente yo creo que por eso nos gustan las noticias y los comentaristas y los presentadores porque nos ayudan como que a ser los expertos y este hombre 38 años esperando ¿por qué? con eso concluyo porque los expertos le habían dicho todo lo que tenía que hacer y que no funcionaba dice la Biblia que estos hombres le dijeron ¿por qué estás cargando tu camilla? no puedes cargar tu camilla en lugar de sorprenderse de que Jesús había resucitado en lugar de alabar a Dios de que este hombre estaba en la iglesia nunca había estado en la iglesia déjalo que por esta primera vez que va vaya con su minifalda o que por esta primera vez que va vaya como vaya da gracias y no lo critiques no señales de que por qué va así por qué sigue diciendo grosería si va a la iglesia oye apenas lleva dos semanas déjalo en paz da gracias que está en la iglesia da gracias de que está leyendo su Biblia y no le empieces a decir que por qué es que no se ha aprendido el Salmo 23 porque es que todavía no sabe cuándo va a regresar Cristo deja de fastidiarlo y da gracias de que está empezando que ha dado su siguiente paso para conocer a Cristo de que está empezando a conocer de Jesús de que ya dio un siguiente paso a bautizarse no le estés diciendo oye mira que ya tienes tanto de cristiano y no has hecho esto no da gracias de que continúa que está siguiendo la fe de que sigue creyendo que Dios puede hacer algo en su vida porque esos expertos de la Biblia van a estar contigo toda la vida de hecho tal vez tú seas experto y te estás diciendo mira ya la regaste otra vez mira sigues con estos problemas no va a funcionar todo lo que haces de repente se va a acabar cuando esa voz se levante en tu alma en tu mente cuando esas voces quieran detenerte del camino que Dios te tiene tú dile no importa donde tú me digas que necesito estar estoy donde Dios quiere que esté y por su gracia Él me va a llevar al siguiente nivel yo no dependo de mi esfuerza yo no dependo de cuantas ganas le eche dependo de un Dios que abre puertas que nadie más puede abrir dependo de un Dios que es suficientemente grande para hacerlo sin que yo le ayude porque Él es suficiente Él es mi ayudador y cada vez que tú y yo creemos en ese Dios cada vez que tú y yo reconocemos donde estamos como somos y donde vivimos Dios nos saca y nos lleva y abre puertas y nos levanta si tú y yo estamos más atentos a Él que los expertos que nos dicen que no se va a poder y que mira cuánto tiempo llevas de cristiano y mira este negocio no funciona y mira seguramente eso de Dios no va a ser y mira que Dios dile a esos expertos ya te quisiera ver jugando fútbol no durarías ni dos minutos en la cancha y dice este pasaje de Juan 5 ya concluyendo dice Jesús porque miren cuando supieron que Jesús lo había sanado estos hombres empezaron con un plan de matar a Jesús tenemos que acabar con Jesús vamos a encontrar a Jesús de modo que la sanidad del hombre llevó al punto de que persiguieran a Jesús imagínense Jesús hace algo bueno y ahora quieren matarlo pero cuando Jesús se entera que quieren matarlo Jesús les dice yo y mi padre estamos trabajando ¿cómo? te quieren matar lo que viene en mi contra Dios lo va a usar para que yo pueda trabajar más lo va a usar para que yo tenga un propósito más claro Jesús esa camilla que tú tienes esa camilla que Dios quiere levantarte Dios va a usarte en un propósito y lo que tú pensabas que había venido en tu contra Dios lo va a usar para ser la persona que Él quiere que seas no descartes tu camilla no ocultes tu camilla no aparentes que no tienes camilla tú tienes una camilla y mientras más aparentes que no tienes una camilla es una camilla mucho más grande de la que te imaginas Dios quiere usar esa camilla no tienes por qué ocultarla guardarla reservarla decir que todo está bien tú puedes usar esa camilla Dios va a usar esa camilla para hacerte quien Él pensó que fueras y tú solamente pides ayuda y eres honesto en tu situación levántate no porque te puedas levantar sino porque has creído que estás sano porque crees que Él te ama porque crees que Él está contigo porque crees que Él es todo lo que necesitas porque te has dado cuenta has pisado has caído has estado en el piso tantas veces que tú sabes que no puedes irte más allá de un metro sin llevarte esa camilla para recordarte que es por la gracia de Dios para recordarte que tú no podías para recordarte que tú estabas tirado que fue Él que te levantó esa camilla te va a ayudar a recordarte vez tras vez que fue la gracia de Dios que rompió esa adicción fue la gracia de Dios quien te trajo de vuelta a casa fue esa gracia que te hizo diferente fue la camilla la que te va a recordar vez tras vez sus propósitos en tu vida no ocultes tu camilla no guardes tu camilla y si hay gente a tu alrededor que te dice ay esa camilla y te critica por esa camilla y te dicen ya guarda esa camilla ya tira esa camilla ya vende esa camilla gente a tu alrededor que te está queriendo ver perfecta gente a tu alrededor que quiere que cambies ya gente a tu alrededor que no quiere que lleves esa camilla dile así como este hombre le dijo el que me sanó me dijo que lleve mi camilla y no importa lo que digas tú dile a la persona que está a tu lado deja de ver la camilla y dale gracias a Dios porque lo sanó deja de ver esa camilla no seas tu experto y da gracias a Dios que lo sanó que te parece si nos ponemos de pie damos gracias a Dios de que de que Él sigue levantándonos de nuestras de nuestras bajezas que Él sigue Él sigue cambiándonos en nuestros problemas que Él siga haciendo su obra aun y cuando nosotros no querramos Él es más grande y fuerte para hacerlo en aquellos que dicen Señor te necesitamos Señor en el nombre de Jesús estamos lisiados estamos paralíticos de ser quien tú pensaste que fuéramos de vivir en la vida que tú nos tienes en el nombre de Jesús Señor creemos hoy creemos hoy creemos hoy no necesitamos Señor de algo de alguien para creer creemos creemos que tú eres suficiente creemos que tú harás las cosas lo mejor y a la manera que tú quieres y esa es mi manera y esa es la mejor de modo que hoy te decimos nos rendimos nos rendimos Señor sé tú en nosotros reina tú en nosotros tu gracia no sea suficiente tu gracia no sea suficiente y en cada camilla en esas camillas que llevaremos a casa en esas camillas que sacaremos del baúl en esas camillas que traeremos una vez más a la vida diaria recordarán y darán testimonio a la gente de nuestro alrededor de lo que éramos pero ya no somos de lo que fuimos pero ya no ya no estamos de cómo tú nos cambiaste cómo tú nos hiciste diferentes de cómo tú nos sacaste de ese estanque de cómo tú nos libraste de la muerte y Señor te queremos alabar hoy y siempre porque tú eres el mismo tú eres el mismo y tú sigues sanando y queremos celebrarte y queremos adorarte como nuestro Dios a ti toda la gloria a ti toda la gloria todo el honor y la magnificencia por los siglos de los siglos amén amén y amén dale un grito de júbilo dale un aplauso al Señor te alabamos Señor eres tú suficiente eres tú soberano Señor gracias gracias Señor gracias mis amigos mis amigos si tú creyeras esto estarías más contento de lo que tu cara dice en verdad algunos tienen una cara como si como si la camilla fuera ataúd y no camilla en verdad dile a tu lado oye esto es para que estés contento no para que estés enojado o triste mis amigos si tú creyeras la gracia de Dios mis amigos si tú creyeras la gracia de Dios oh ya no estarías tan preocupado por ti mismo la gracia de Dios es todo lo que necesitamos el problema es que la gracia de Dios es para los humildes es el pequeño detalle me hubieran dicho eso y no lo hubiera entrado como no ser humildes cuando Jesús murió en la cruz por nosotros como ser arrogantes cuando Él dio su vida por nosotros como quiero que me bendigas pero no quiero que me bendigas muchas gracias por estar aquí vamos a cantar a Dios vamos a celebrar al Señor Él es bueno Él está tan cerca mis amigos Él está tan cerca como tú muestres necesidad Él está tan cerca como tú muestres tu enfermedad y todos estamos enfermos y no me vean con esa cara de que son perfectos porque les digo que tenemos cámaras les amo excelente semana cantemos al Señor adoremos al Señor adorémoslo Él es bueno Él es bueno si tú dices que no entiendo y por eso no quiero cantarle estoy enojado con Él está bien puedes enojarte con Él Él no se enoja puedes yo te invito a que le digas ahorita estoy enojado Señor estoy molesto ya no te creo en ti Señor puedes decírselo a Dios verdad Dios no se va a sentir mal ni va a soltar un rayo no va a pasar nada y eso va a ayudarte a tu corazón Dios quiere que seas honesto dile me duele esto mira tantos años puedes decírselo hay personas mis amigos que yo creo que están enojadas ¿saben por qué? porque no hablan todos se lo abujan no puedes hablar puedes decirle Dios mira Dios yo muchas veces le dije a Dios Dios de plano tú no funcionas y Dios me dijo yo te voy a ayudar y me hizo funcionar me hizo funcionar me hizo funcionar Dios de modo que ya le pedí disculpas al paralítico por tantas excusas está bien que hayas tenido excusas porque mis amigos me enfoque mucho en la culpa cuando era necesario que tú y yo viéramos a Cristo a Cristo de modo que vamos a celebrar vamos a cantar gracias por estar aquí vamos a celebrar vamos a celebrar